De suerte le salió para la gente de gimnasia, aparece Tito, espectacular Tito Bonano. Anticipándose al juego Tito. Ángel Coudet. Lanzedo. El pelotazo para Javier, ahí se viene, se viene el pibito, el pibito, el pibito, el pibito, el pibito, el pibito. ¡Gol! ¡Gol! El centro, pasado, la bajó Yepé, la chilena. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Saviola! ¡Golazo de Saviola! Una media chilena en el área de gimnasia. Saviola 2, los triperos 0. Y River sigue bien arriba en la punta de la apertura. ¡Golazo de Saviola histórico lo del pibito! Estalla el monumental y se definió todo en el barrio de Núñez.